Uno de los actores protagónicos dentro de la producción de cereales es la comunidad menonita, que en menos de una década consolida un aumento notorio de la participación de la altillanura dentro de la producción nacional del maíz, la soya y el sorgo. Según cifras de FENALSE, la producción de frijol soya en el primer semestre del año en la altillanura ocupa un total de 159.750 toneladas, de las cuales 77.250, que corresponden al 46.48%, es de la comunidad menonita, que produjeron en sus fincas Libinei, Australia y San Jorge. El restante corresponde a la facenda, con 57.750 toneladas, y productores nacionales y extranjeros, con 33.750 toneladas. El área de siembra de frijol soya en la altillanura en el primer semestre de 2023, según cifras de la iniciativa Soya Maíz Proyecto País, tiene 71.000 hectáreas, de las cuales 46% es de los menonitas, que sembraron un total de 33.000 hectáreas, dejando al resto a la facenda, con 23.000 hectáreas, y el resto de productores nacionales y extranjeros, con 15.000. Henry Banegas, gerente de FENALSE, estima que producen cerca de 200.000 toneladas de grano de maíz seco, que representa una quinta parte de la producción nacional. Aunque también han sentido los efectos del fenómeno del niño, esta comunidad espera recibir su cosecha para mediados de diciembre, con un total de 200.000 toneladas de maíz seco.